Hola a todos, soy D-Dog2it1330. En este video voy a abrir esta caja de Mega Charizard Y Collection. Y esta caja tiene cuatro sobres y un juguete de Mega Charizard Y y una carta holográfica de Charizard. Pero voy a sacar todas las cosas de la caja. Estoy muy emocionado para abrirlo, pero voy a sacar todo primero. Y... no sé que más tenía. Yo creo que... ¿Qué es esto aquí? Oh, esto es para el juguete. ¿Qué es el juguete? Me gusta este juguete aquí mucho. Y puedo usar este aquí para el juguete. Y... hay cuatro sobres. Sobre de XY. Dos sobres de Puños Furiosos. Y un sobre de Destellos de Fuego. Y... no creo que... Tal vez sea una carta de código. No lo creo. Pero quizá la carta de Charizard. Creo que esta carta es de la expansión Legendary Treasures. Porque acabo de conseguir esta carta de un sobre hace una semana yo creo que sí. Pero ya tengo todas las cosas de la caja. Y antes de abrir los sobres, voy a hablar de un canal de mi amigo. Y este amigo vive en el mismo pueblo que yo. Y básicamente hicimos un podcast. Y su canal es SentaiFan45 o SentaiFan45. Pero por favor suscríbanse a su canal. Él y yo vamos a hacer más videos como de podcast. Hicimos nuestro primer video hace... Lo hicimos ayer. Pero está en su canal. Y él tiene las ganas de hacer más videos así. Y... Dice que va a hacer aperturas... Aperturas de cartas Pokémon también. Entonces por favor suscríbanse a su canal. Voy a poner su canal en la descripción de este video. Y en el fondo de este video tengo mis sorteos. Tengo cuatro sorteos diferentes. Y están... Tres de mis sorteos. Pero también estoy regalando esta caja de Kyogre Primigenio. Y voy a poner toda la información de todos mis sorteos en la descripción debajo. Que voy a empezar con estos sobres aquí. Voy a empezar con destellos de fuego. Me gustaría recibir la carta de Mega Charizard Y. La versión secreta. Yo recibí la versión secreta de Mega Charizard X en el pasado. Pero tengo las ganas de recibir la otra carta secreta de Mega Charizard. Pero vamos a ver. Y comenzamos con Entrenador Protection Queue. Y como la reversa lo tenemos Stunkey. Y esta es una carta común. Y como la rara tenemos... ¡Tenemos Magnetstone AX! Es una carta muy increíble del primer sobre. No tengo esta carta tampoco. Es una carta muy buena para mi colección de cartas. Estoy muy contento con esta carta aquí. Y voy a continuar con un sobre de Puños Furiosos. Y por favor suscríbanse a mi canal. Voy a subir más aperturas de cartas Pokémon. Y voy a empezar más sorteos en el futuro. Acabo de comprar una... Un Booster Box de Cielos Rubientes. En inglés el nombre es Roaring Skies. Pero va a venir en la próxima semana. Tal vez puede tenerlo el viernes o sábado. Pero va a venir. Ok, comenzamos con Pentium. Entrenador Tool Retriever. Entrenador Focus Sash. Shellman. Gullet. Trapinch. Minen. Torchic. Como lo he reversado, tenemos una carta de Laundress. Es una carta rara. Me gusta esta carta aquí. Y como la rara, tenemos Hypno No Hollow. Ok, voy a abrir este sobre de XY con Megavinosaur. Tal vez pueda recibir esta carta aquí de Megavinosaur. Me gustaría recibirla. Esa es la carta de Koryo. Y empezamos con Kakuna. Diggersby. Entrenador Shadow Circle. Pansir. Y como la reversado, otra carta rara como la reversado de Kankulder. Siempre me gusta recibir dos raras en un sobre. Y como el último rara, tenemos una carta de Skarmory AX Full Art. Es una carta muy genial. Es una carta muy genial. No tengo esta carta tampoco. Otra carta buena para mi colección de cartas Pokémon. Ok, tengo uno más para abrir en este video. Tal vez pueda terminar el video con otra carta. Full Art o AX. Y lo vamos a ver. Es un sobre de Puños Furiosos. Y comenzamos con... Klefky. Tyron. Entrenador Maintenance. Skrupe. Drowsy. Bellsprout. Lickitung. Noibat. Como la reversado, tenemos a Minen. Y eso es una carta común. Y como la reara en este sobre es... Aurora's No Hollow. Pero de cuatro sobres, estoy muy contento con las cartas que recibí. Estas dos cartas de los sobres, Skarmory AX Full Art y Magnet Zone AX. Y también recibí esta carta de Charizard de la caja. Y este juguete aquí de Mega Charizard Y. Pero gracias a todos por ver este video. Por favor, yo quiero que todos ustedes entren mis cuatro sorteos. Y como digo, voy a tener toda la información en la descripción de este video. Y por favor, dale like a este video y dejen sus comentarios. Y por favor, suscríbanse a mi canal. Gracias y espero en mis próximos videos. Adiós.